¡Suscríbete al canal! Me apetece hacer una run Aquí, antes de mostraros un par de mods Que he encontrado también chulísimos Que os los mostraré mañana Hoy quiero hacer una run normalita Random, hard, con algún personaje Que no sea The Lost, por favor Oye, el bueno de Isaac Me vale Vale, partida con Isaac, no tenemos el dado, no tenemos nada En fin Tengo muchísima hambre, Dios Buenos días, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio Vamos a hacer una run Hacia arriba O hacia abajo Me da igual, hacia arriba Boss rush Quiero también hacer hash, si es posible Si me veo fuerte Y nada, he instalado un par de mods también Que os los enseñaré en la partida Que os va a molar Y como siempre os lo dejaré en el canal de IsaacMods En el Discord Si queréis pasaros También, bueno, si queréis estar en el Discord Y hablar con la gente Y los diferentes canales De Project Sonboy Del Isaac Hay diferentes canales ahí por si queréis participar Voy a crear también unos cuantos de League of Legends Y si queréis venir al Discord Que lo tenéis en la descripción Al Twitch Que lo tenéis en la descripción También, vale Yo que sé Eso es la polla Vengan para allá Me he puesto un mod Que está muy bonito Y es muy kawaii Ya lo veréis Y este fin de semana Quiero probar otros dos que encontré Que están bastante guapos Muy, muy currados Son un poquito Bueno, no son No son tampoco cosas espectacular Pero oye Uno añade ciertas cosas muy guapas Maldiciones y objetos y tal Y el otro cambia el aspecto del juego totalmente No os voy a hacer spoilers Jodeos Y ved el vídeo Vale, Red Rage Nada mal Velocidad Un poquito de rango Tío, es increíble que pasan los años Llevo casi Bueno, pasan los años Llevo casi 500 episodios a esta serie Y casi mil horas No me aburro, tío No me aburro Es que cada día salen mods nuevos Con el que me dan más ganas de jugar Es increíble Salió Andromeda Quiero desbloquear todo lo que ofrece Andromeda Quiero ver todos los objetos de Andromeda Las sinergias Quiero ver las diferentes Esas sinergias que tiene el personaje Con los objetos nuevos Que no he visto ni uno, creo Del mod de Andromeda Quiero desbloquear todo de Job Quiero desbloquear todo de Mastema Quiero desbloquear todo con todos los personajes En fin Me motiva, tío Isaac me motiva muchísimo Es impresionante Bueno, he vuelto a jugar Slay the Spire No sé si lo visteis Que lo publiqué ayer Volví a publicar Slay the Spire Y tengo muchas ganas de darle caña también Quiero terminar House Que es la serie que tengo abierta Serie de terror Y tengo muchos juegos por subir todavía ¿Vale? Que me han llegado algunas claves esta semana Y darle toda la caña que pueda El mes que viene sale Elden Ring Que es un triple A No tiene nada que ver con los indies Pero voy a darle también caña en directo Haré un especial 24 horas Full Elden Ring Por si queréis estar conmigo Ya avisaré En directo, en Twitch Así que seguidme Que lo tenéis en la descripción Últimamente no estoy jugando muchos indies En directo ¿Vale? Le doy al Project Zomboid Y de vez en cuando Y sobre todo juego al LOL Tío, estoy muy viciado al LOL Estoy enfermito al puto LOL ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Pau, pau, pau Pau, pau Pau, pau, pau Vale, había un corazón por aquí Lo cual me va a venir muy bien ¡Olé! ¿Y en la tienda que había? Batería Charge Baby Una carta ¿Sabes lo que te digo? Vamos a meter un reroll aquí ¿Había un there's option o more options? Hay un diplopia Ojalá poder llevarme ese diplopia, eh Ese diplopia me pone bastante cerdete, tío Vale, creo que no sirve de nada pincharme otra vez ¿Verdad? Porque esto simplemente da pacto de ángel Sí, pero claro Si no tengo el pacto del demonio No se va a abrir la puerta ¿Verdad? O me lo estoy inventando Exactamente En el primer piso Como no hay pacto con el demonio No se va a abrir Una pena Quería probar, ¿vale? Tengo un corazón para matar al boss Igual me muero ¿Quién es? Bueno, si me mata pin Yo me desinstalo el LOL El LOL Bueno, el LOL también Me llega a matar pin Y me ha existido en el juego, coño Qué rico Stapler Vale, déjame buscar La sala de sacrificio otra vez A ver si puedo llevarme algo Puedo dar dos sacrificios más Creo que uno El siguiente era cofre ¿Puede ser? Bueno De haber podido dar uno más Creo que tenía probabilidad de ángeles 33% de probabilidad De llevarme a la sala del ángel ¿No? Habría estado muy OP Pero bueno Está bien No tengo mapa No me hace falta Los pros jugamos sin mapa Cuidado con la arañita de los cojones A veces pegan unos saltos Necesito un corazón azul Por favor ¿Sabéis qué? Me ha dolido muchísimo En esta partida Y llevamos apenas 5 minutos No poder llevarme diplopia Eso me ha dolido Me ha dolido mucho Me ha dolido mucho 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 Tenemos una habitación ahí O sea, literalmente La habitación Con la cama y tal Madre del señor Que hambre tengo Chicos Es que no puedo Describir con palabras El hambre que siento Ahora mismo Mi cuerpo Está en modo Eh Autofagia Mi cuerpo Se está devorando A sí mismo ¿Vale? O sea Tengo mucha hambre Está en modo supervivencia Se está devorando A sí mismo Para sobrevivir Está luchando Contra mí Eh Qué bien, ¿no? Esta doble bomba Por el picar nariz Cuidado, eh Que no quiero Cagarla Y que me explote algo aquí Ok Ok, una menos Vale Ahora yo Me cago en la Ay Que asco me dar yo Wizard Por favor Espera Vamos a esperar aquí A que se quite esta porquería Son 30 segundos ¿Verdad? Vale Por favor Moríte, pelo tú Ahí está ¿Y tú? Oye, ¿me podéis dar un corazón azul? Por favor Vale Hagamos una cosa Y exponer esto Por si está aquí En la sala secreta Qué rico, ¿no? Otro corazón Vale Eh Voy a buscar la tienda Salar el tesoro A ver si puedo conseguir un cofre Un cofre Un corazón azul No quiero arriesgar el pacto Otra bomba Maravilloso Muchas gracias Los necovegars Chicos Los necovegars Qué lindos, eh Son muy bonitos Os los dejaré en el canal De IsaacMods, ¿vale? Ay Momento Los tendréis en el canal De IsaacMods Por si lo queréis instalar también Los necovegars Son muy bonitos Vale Tengo un problema ahora mismo Y es que tengo una llave Y no sé si gastarla en tienda O en tesoro El corazón me dice que Tesoro El sentido común Me dice que la tienda ¿A quién hago caso, chicos? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? A la tienda Vale Me cago en la tienda Hija de puta Vale, un momento Todavía podemos encontrar Con un poquito de suerte Está aquí ¡Ah! Podría haber estado ahí Vale, tú Dame algo Mira que pasa con la boquita ¿Qué pasa con la boquita? Hostia, qué caguay son, tío Me estoy derritiendo, ¿eh? Tus muertos, cabrón ¡Uh! Espérate un momento Que con esto me pongo Es verdad Protegemos aquí el pacto con esto No me acordaba de eso ¡Uh! Vale Eh... Monkey Po No puedo darle a esto ¿Podremos Reventarlo? Bueno, un momento Tengo fe Tengo fe Tengo mucha fe ¿Vale? ¿Confiáis? Tengo muchísima fe Mucha fe Ni una píldora Siquiera Es que Siquiera una píldora Todas las moscas Todas las moscas Son negras Que hacían escatoles No me acuerdo Vale Eh... No Revientas, por favor Habría sido un detallazo Que reventases Vale, nos vamos Que hacía el escatole, chicos Es que no lo recuerdo Lo he cogido antes Y no lo he leído Es algo con las moscas Las moscas Las moscas no me atacan ¿Puede ser? ¿Puede ser que las moscas No me ataquen? No me acuerdo, eh Vale Tengo un corazón negro No tengo más que eso Tengo que tener muchísimo cuidado, eh Hay cosas de Isa Que a día de hoy todavía Me confunden O desconozco, eh Te lo prometo No sé qué hacer el escatole No recuerdo lo que hace Y las nubecitas estas Que salen por aquí Tampoco sé lo que hacen Bueno, The World mejor Vale, si me da alguna explosión De estas estoy frito, eh Me voy a la verga Como me dé alguna lágrima de esas ¡Ojole! Vale, no puedo coger nada Me siento un poco vulnerable, eh No os voy a engañar Esa nubecita ¿Qué cojones hacía, tío? Que no me acuerdo, eh Cuidado con estos Ven aquí Ven, ven, ven Sal de ahí Ya te lo explico Qué rico ese corazón de alma, papi Rocas marcadas Creo que no hay ninguna Odio a estos tíos, eh Son muy fuertes Estanquean un montón No me caís bien Dios, qué hambre tengo, chicos De verdad, eh En cuanto acabe el vídeo Voy a hacerme una hamburguesa Pero full bacon Full patata Full guarra ¿Sabes? Voy a hacerme una hamburguesa guarra Estas que te chorrean Por la comisura de los labios Una de esas Pues casi la hora de almorzar Y no he desayunado Vais a flipar Pero una guarra De hamburguesa Casi pincho ahí Vale, ¿tú tirabas brimstone? ¿Este tío tiraba brimstone O era el otro? Sí tiraba brimstone Vale Este había que lucharle En lateral, ¿no? Este había que lucharle Sí, en lateral Dame espacio Anda Perfection Vale Me voy a llevar este himself ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Sale del ángel? Eso no debería ocurrir, hombre A ver Perfection Lo voy a perder Enseguida Ya veréis O sea Soy un trozo de mierda Os prometo Que no lo he hecho a posta, eh De verdad Os lo prometo No lo he hecho a posta No lo he hecho a propósito Pero es lo que hay Es lo que hay Soy un trozo de mierda Con perfection Soy malísimo No lo he hecho a propósito De verdad que no Aquí no he entrado Dame algo bueno, por favor Bob's Brain, tío Si fuese como la Holy Water Si fuese como Holy Water Holy Water Si fuese como la Holy Water Que pudieras tirarla Pulsando Double Tap ¿Sabes? En lugar de que se tire sola Cuando disparas Yo creo que Bob's Brain Estaría muy OP, tío Bueno, muy OP no Pero estaría muy bien, eh Pero que se lance sola Cuando atacas Eh, sabéis Voy a tirar esto Así no gasto la llave Y aquí podemos buscar Pues algo interesante, ¿no? Mira Esto, por ejemplo ¿Esto qué es? Muy interesante Puedo buscar algo mejor, ¿verdad? Por ejemplo Hive Mind No está nada mal Y aquí tenemos Una salita secreta Thank you Buenas tardes Si la pudieras tirar En serio, eh Controlar el lanzamiento Debería haber un mod Que cambiase eso Yo sería muy feliz Que el lanzamiento Lo pudieras controlar tú Con Double Tap ¿Sabes? Haces Ta-ta Y tiras Bob's Brain ¿Sabes? Buenas, Heri No sé cuánta vida tengo Cuánta vida roja Quiero decir Pero mínimo el corazón Que acabamos de coger No voy a dar más Porque no sé cuánta tengo Y nos vamos Vitomic Si me estás escuchando Haz un mod Para que Bob's Brain Sea arrojable Controlarlo Controlar El lanzamiento ¿Vale? Con Double Tap Hazlo, Vitomic Lol Toda la vida que tengo Toma, tontos Ah, pero este no es Neko El de la bomba no Eh Muy mal Vale Luego le daremos Un poquito más a ese Por favor, dame corazón Dámelo I love you so mucho ¡Uuuh! Que rico, papi No quería hacer eso, eh Vale, el Skatoli hace esto, ¿no? Lo de que todas las moscas son friendlies Vale, he tocado el pincho sin querer Porque soy imbécil Que no sorprendan a estas alturas Mis acciones, ¿vale? Se resumen básicamente Que soy imbécil No me ataca, eh Tampoco me hace daño Vale, supongo que el Skatoli hace eso, ¿no? Grande, Bob Drain Vale, el que hay aquí El Sharp Look No me vale de nada, ¿verdad? Ay, Herrier Bueno, me acabas de comer cinco monedas y no te re-estoqueas Ya no me tomas Que te den por el culo Me cago en la Me estoy arrepintiendo fuertemente de haber cogido Bob's Brain, eh Lo he cogido por desbloquearlo Por decir, bueno, ya lo he cogido, ¿sabes? Eh Pero me estoy arrepintiendo fuertemente No puede ser, tío Es que de verdad Me he quitado tres corazones azules así Qué puto asco De verdad, tío Me estoy enfadando Me está enfadando el asunto Eh, escucho un corazón por ahí Ay, esa sala no Vale, voy a limpiar por aquí primero Are you a Wizard, ¿en serio? No tengo para esto Espérate, vamos a Soltarla Que no quiero usarla ni por accidente Are you a Wizard con Brimstone Tech X o algo de eso está bien, pero Para lágrimas normales Igual es bastante pocho, ¿no? Corazón azul, ¿le alguna caca? Me harías muy feliz, eh Ay, que me explota en la cara otra vez Encima de la explosión es súper grande Uy, pa Judgment Doble pegar de dinero Corazón azul, bien Me gusta No he habido pactos Estos vegars no los puedo explotar Me siento triste Hostias Vale, creo que si matas primero a este Pasaba algo, ¿no? Vale, me gustaría poder tirar Me he pinchado Vale Creo que si matas primero al grande El otro te suelta otra cosa Pero bueno, me acabo de pinchar Y acabo de perder Bueno, en fin, da igual Puto desastre De piso Y de Bob's Brain Y de su Perdón Me caliento Algo está mal Tu cara sí que está mal Socorro, ¿eh? Contagión No está mal Contagión, ¿eh? Pero me gustaría llevarme algo más tocho Por favor Me he dejado arrastrar sin querer Cuidado, ¿eh? ¡Ah! Me estoy enfadando Vale, tiene pinta De que me voy a morir A la mierda, ¿eh? Me gustaría coger eso Con la vida llena Para que sea un corazón azul Aunque bueno, ya da igual Ya he perdido Ya he perdido el pacto Ya he perdido el pacto Para, 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 para Bien 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 Uh, Sackhead Estaría genial, tío Poder llevarme Sackhead Aunque sea la arañica Algo Me gustaría poder llevarme algo de eso Voy a coger esto Me da igual Que me haga daño Para, 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 para Es que es increíble Lo de Boss Brain, ¿eh? Vaya objeto de mierda, tío Bueno, ya me han quitado el pacto No importa Bien Gracias Lo voy a acabar perdiendo Ya verás Si lo timeo bien Me lo marco Hostia Que asco de sala Joder Adiós corazón azul Es que empiezo a estar muy atrás, ¿eh? En daño y demás Empiezo a sentirme un poquito Out of power Me dais bombas, por favor Joder Cada partida es igual, ¿eh? Bombas, por favor Bombas, por favor Cada partida es igual, ¿eh? Es increíble Me dais bombas, por favor No querías bombas Toma bomba, ¿no? Range up Por favor Juego No me trolees Es que es increíble, loco Es increíble No puedo coger esa bomba, ¿no? Bueno, poder puedo Me hago uno de daño Perdón Me he puesto nervioso Para, 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 para Vale, igual puedo coger con esto Matándote a ti Algo de la tienda Bueno, si es que le doy con Bob's Brain Ole Muy pocas monedas Eh, roca marcada Negativo Pues nada Me llevo eso El Bloop Había que atacarle Desde arriba, ¿eh? Lo que pasa es que Si no es posible Dios bendito Vale Hay que atacarle siempre Desde arriba, ¿vale? Siempre Siempre Harrier Siempre Para que no te afecte el Brimstone Bueno, ninguno de sus Brimstones Vale, así se le pelea A Blorp Creo que se llama a Blorp Oh, no puedo llevarme nada A ninguna parte Ni tienda, ni nada Bueno, a ver si puedo mantenerse Con eso en negro Y sacar el pacto Pero voy muy Fuck it Voy Extremely Fuck it Joder Qué mierda de píldoras, tío Y de píldora de cafeína De sus muertos Vale Mierda Curso of the Lost Me ha tocado dos veces, ¿no? Es la segunda vez que me sale Curso of the Lost Para, 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 para Clang, cling, clang, clum Rocas marcadas no hay, ¿no? Tíralo Tiene como un delay Horrible Vale Por supuesto Me voy a llevar esto La hucha no está mal Aunque bueno Ya la hucha a estas alturas En las que no Joder Perdón, ¿eh? Perdón, así me enfado Uh, gracias Vale, no podemos entrar ahí todavía La hucha a estas alturas No me merece la pena Porque por mucho dinero Que pueda sacar de ella No hay más tiendas Más adelante Así que Tío Qué mierda de ítems Loco Qué barbaridad Qué peste Me estoy enfadando Mucho Me lo pensé mucho No, lo he tirado mal Buena ¿Me queréis dar bomba? Por favor Por favor Volví a más Boss rush No la puedo hacer Por lo que veo No estoy nada fuerte para boss rush ¿No? No tengo ningún tipo de sinergia Voy con lágrimas normales Hacer la boss rush Es impensable, creo Buena cadena de explosiones Muy bonita Esto, ahí ¿Habéis visto eso? Como se ha estampado Tú con la judía esta Si les empujas hacia una pared Se estampan Y reciben bastante daño, eh Que no poco Bastante Vale Con estas bombas Buscar las salas secretas Es muy complicado Puedo buscar algún corazón negro Una mierda para mí Una bolsa de sangre Sería increíble Estoy teniendo una mala suerte Terrible Bueno Una bolsa de sangre En esas máquinas Habría estado muy bien Alguna de todas las máquinas Que he encontrado Me voy a meter una bomba Descuento de Steam Bueno Que no me lo puedo llevar Por una moneda Pues me llevo esto La toma por culo ¿Dónde está el boss? Está hacia arriba, ¿no? No, está hacia abajo Aquí abajo Vale Vale Vale, con cuidado, Ico, ¿eh? Joder, que injusto lo de la mano, ¿eh? Es que... Un milímetro, o sea, rosa es un milímetro La parte de abajo, pum, manotazo Vale Tío Ni un solo objeto de pacto, loco Es que ni un solo objeto de pacto Pacto con los ángeles, corazones Pacto con el demonio, tres cofres rojos ¿Esto es una vacilada o qué? Vale, cáncer es increíble, vamos a hacerlo El Brimstone, cuidado ¿Este no tira a Brimstone? Vale Esta voz rush va a ser complicada, ¿verdad? Bueno, igual no tanto O sí Puede que sí Vale, cáncer es súper buena Porque a partir de ahora Como recibes un hit entero de daño ¿Quieres tirar Bob's Brain? Por favor, gracias Cáncer lo reduce a la mitad Después del primero En la misma habitación Entonces eso me viene Bastante guay Rogas marcadas no hay, ¿no? Porque me cuesta tirar el Bob's Brain Vale, este King Boo Que no recuerdo el nombre original No tiraba Brimstone, ¿verdad? Tiraba arañas, bien Solo tiraba arañas Y tus muertos pisados, cabrón Vale ¿Pichón corazón? Vale Este carga cuatro veces Uy, casi le doy Vale Uff Va a tener mérito pasármelo Con esta sinergia, ¿eh? Bueno, con esta ausencia de sinergia Por favor, no saltes más Por favor Te lo pido Lo que tanquea de Cage, ¿eh? Que cabronazo Vale Cuatro oleadas Eso está muy rico, ¿eh? Bien No, el Blurp Encima variante verde Que tira Las bombas estas Venga ya, loco Ay, señor Dame paciencia, ¿eh? Uno me sale de arriba Y el otro me sale de abajo Lo bueno Hay un montón de corazones rojos Por ahí todavía, ¿vale? No todo está perdido Esta bush tiene Esta bush Esta bush Esta bush Rush Tiene reto Pero no es imposible Vale Escucha un corazón Mierda Gabriel Vale Si no me preocupa Porque las moscas No me hacen nada Vozbrain Carrilea Me dijo Haz algo Se ha comido todo el Brimstone El otro, ¿eh? ¿Cuál es el otro boss? Ah, tú Little Horn ¿Dónde estás? Joder Es tan grande La habitación Que se pone Teletransportar Si no sé Dónde está, tío Ahí está Mierda Mierda Son muy complicados Estos dos, ¿eh? Es que va eso Si tienes huevos Vale La máscara de los cojones Toma Estúpida Aprende a jugar Bien Bien Quiero matar a Loki primero Que los otros son muy fáciles Bueno Realmente ya el daño que reciba Ahora es irrelevante ¿Eh? Hay tanto corazón rojo Por aquí Puedo ir yolo Si quiero, ¿sabes? Au Vale, otro más No voy a coger corazón azul Voy a dejarlo ahí Vale Están muertos los dos Invoca 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 la moja Que te dé la gana Tonto Ahí va Bien Next ¿Dónde está, tío? Ay, qué pesadilla De verdad En los pisos así de grandes Con enemigos que desaparecen Tus muertos Basta ya Aquí Pesado Toma Esta creo que es la última ¿Verdad? No da igual que me pegue Me ha quedado una más Esta es la última Esta sí que es la última ya Vale, fuera Otro fuera Isaac's head Y desbloqueamos Infamy O sea, nos dan Infamy Dios, ha costado ¿Eh? Ha costado Como su puta madre No me iba a morir Porque teniendo el trinket este De los corazones Cada vez que limpias una habitación Y cada wave se considera Limpiar una habitación Había la probabilidad De que me soltaran corazones Entonces era Bastante improbable Morir Uh Si tuviera algún objeto De batería Podríamos tener eso Cada 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 habitación En fin Pasarnos lo pasamos No os preocupéis Que tampoco quiero cantar victoria Por si acaso Vale Una habitación asquerosa Pero bueno Thank you Cofre amarillo En el que va a haber Un Steven O Vinky 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 Me molaría bastante La verdad Vinky Me haría feliz Uh Matchbook Casi ¿Eh? Casi No había Vinky Pero había un objeto Joder Joder Me equivoqué De camino Tío Me suena Ah no Si no me he equivocado De camino ¿Ves por arriba? Puede ser Por arriba Por aquí Mmm Vale Ahí puedo sacar cositas Me están reventando Hostias No pasa nada Vale 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 No pasa nada No pasa nada Me ha quitado Rango Por short speed El contagion ¿Eh? Mía Como se enferman Unos otros Vale Vinky Digo un Vinky Estaría bien Toma Vinky Gracias hombre Estoy sufriendo Vale Si no me quitan El corazón azul En este piso Puede que vayamos Bueno a ver Se va a ver Se va a abrir Hash Podemos intentar Hash Y con Hash Ir a otro sitio Vaya por Dios Pues nada Un solo corazón negro Bueno Tenemos el cap De tier delay Lo cual está De puta madre Cerrado De hecho De hecho voy a hacer Hash Porque tengo Cáncer ¿Sabes? Si tuviera el Waffer También haría Hash No puedes No sufrir daño Ahí tío Si te ponen A melee El boss brain Te mata Si no puedes Mantener La distancia Con los enemigos Si te ponen A melee El boss brain Te traiciona Por favor Les puedo hacer daño Que enemigos Más desagradables ¿No? Cuesta tirar El puto boss brain Dame el corazón Anda Dámelo No te hagas derrogar Dámelo Eres un asqueroso No te cierres Tus muertos Pisados Vale Bueno Let's go Bipam pam pam Bipam pam pam Bipam pam pam I said Lost baby Vale Vamos para abajo Vamos a hacer hash Por supuesto Teniendo cáncer O de Waffer Hash Porque tanqueamos Un montón Justice Gracias Objetos Por favor Uno más que sea Tus muertos Mark no me gusta Number one No me vale ninguno De los dos Realmente Hostia No me vale ninguno De los dos Ya tengo el cap De tier delay Voy a llevar esto Que pocho todo ¿No? Pues nada Lo meto aquí Bueno ¿Esto qué es? Infested Hombre Esto está bien Realmente El compost Lo acabo de pensar El compost Teniendo hive mind No habría estado Nada mal Qué malos ítems Madre mía Qué malos ítems Tío O sea El compost Con el hive mind Un combo decente Para cerdo Vale Vale Esta batalla Va a ser Larga Y pesada Me gustaría Una barra De vida Porcentual En esa misma barra Un porcentaje En el medio Te lo juro Me encantaría Es mucho pedir Es una locura Es una locura Hacer eso No sé Tío No debe ser tan difícil ¿Verdad? Ahí va Me empanó Ay no Que no tengo Cómo matarla No tengo Lágrimas penetrantes Si tuviera lágrimas penetrantes Las mataría Fácil Pero Bueno No me hacen nada ¿No? Con el Escatole A ver No me hacen nada Con el escatole Ah vale Vale Pero el otro Si me hace Oye Pues el escatole Es tremendo ítem ¿No? Te hace inmune A todas las moscas Está roto eso No me hacen nada Ta-ta-ta-ta-ta-ta Me la han desviado A ver A ver Hush Hijo Me estoy aburriendo Ponle emoción Al asunto Ay Coño Vale 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 Te calmas Te calmas Ah Te calmas Que injusto es el torbellino ese Que pesadito es Creo que si te quedabas quieto Si te quedabas quieto Creo que empezaban a girar A tu alrededor Había una forma De esquivar el torbellino Quedándote quieto En algún punto Entonces Los torbellinos Empiezan a girar a tu alrededor Y no te dan nunca Fart baby Let's go Eh Una puerta secreta Eso es para poder ir a A the beast Puede ser Vale Eh ¿Hacia dónde voy tío? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Ve hacia arriba ¿No? Ah 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 Brr Cathedral Eh Tus muertos Buenas Heria Eh Oh Santuari Olé Calculado Expecta Me equivoqué camino As always No quiero morir, eh Ay Olé Por favor No más Sanquijuelas Eo Santuari Expecta Olé Estas velas Ah Dejaban fuego en el suelo No me caen bien Venga Que hacen Más rap imposible Eh Odio este boss Con toda la fuerza De mi alma Jódete Asqueroso Pesado Toma 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 Hmm No está nada mal esto, eh Con Hive Mine Un combo De sentillo Expecta Tienen que ser estos tontos aquí ahora Vale Mejor lo gasto aquí Contra Isaac No va a ser nada eso Vámonos Vámonos Bien, perfecto Bueno, ahora recibo la mitad de daño No pasa nada Porque la mosca no va por él Ahora Joder Le ha costado, eh Ganamos, chicos Nos lo pasamos Ha costado, eh Desbloqueamos el de 6 ahora O es matando a Blue Baby Creo que es matando a Isaac, ¿verdad? Desbloqueamos el de 6 Qué mal he tirado esa bomba, por Dios Bob's Brain Carrileame ¡Pum! Isaac Tears El de 6 Creo que era matando a Blue Baby, ¿no? Puede ser Bueno Espero que os haya gustado la run Que está bastante guapa Recordad que hay dos vídeos publicados anteriormente Tenéis vídeos de House Y de Ring of Pain Veníos a Twitch Que lo tenéis en la descripción El Discord Todo eso Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!